Fue este robo grabado por una cámara de seguridad en Texas. Un hombre entra a una tienda de instrumentos musicales, toma una guitarra valorada en casi 2 mil dólares y la esconde dentro del pantalón. Después abandona la tienda caminando con terpesa y bueno, la policía solicita la ayuda para capturar al ladrón.